Este jueves 26 de septiembre de 2024, al menos 8 microsismos y un sismo de magnitud 5.3 sacudieron varias zonas de México, según informó el Servicio Sismológico Nacional. En cuanto a los microsismos, se registraron en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con magnitudes entre 1 y 2.5 durante la mañana de este jueves. Horas después, alrededor de la una de la tarde, se reportó un nuevo sismo, esta vez al sur de Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.3. Las alarmas sonaron en la Ciudad de México, activando los protocolos de seguridad a menos de tres horas de los microsismos registrados en la capital. Tras estos eventos y con el susto que se llevaron algunos capitalinos, los memes no tardaron en aparecer, muchos, reflejando su miedo ante este fenómeno a través de caricaturas, como la ardilla de la película de la era de hielo o con perritos asustados. El meme que más se viralizó fue el de personas enviando bolillos para el susto, pero ¿realmente un bolillo puede calmar el susto? Según la ciencia, más allá de la tradición que dicta comer uno para tranquilizarse, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que el consumo de pan, frutas o lácteos puede ayudar a absorber los jugos gástricos producidos por el aumento de adrenalina tras un susto o una fuerte impresión. Además, existe un componente psicológico que asocia el consumo de pan con la estabilidad emocional, lo que ayuda a calmar las pulsaciones y tranquilizar el estado de ánimo después de una impresión fuerte. De hecho, no solo el pan puede calmar el susto. Según Eduardo Calixto, profesor de la Facultad de Psicología, en una entrevista con Gazzetta UNAM, las frutas, verduras e incluso la leche y sus derivados como el yogur, tienen un efecto calmante que ayuda a normalizar el organismo después de un susto. Así que ya lo sabes, si es cierto que un bolillo puede ayudarte a calmar el susto, cuéntanos, ¿te ha servido comer un bolillo para calmar el susto? Como dice la ciencia, te leemos en los comentarios.